A nuestros pacientes respiratorios crónicos y al resto de la población les queremos recordar que con el invierno se incrementa la presencia de los virus respiratorios que tanto afectan a nuestro sistema respiratorio. Por eso que les recomendamos que mantengan los cuidados en lo que hace a si tienen síntomas respiratorios continuar usando el tapabocas y recordar que la cepa actual del COVID puede dar más síntomas de tos y de exacerbaciones del asma, al igual que el resto de los virus respiratorios que todos los años nos afectan. Es por eso que les recomendamos que se sigan cuidando y que si tienen algún síntoma respiratorio continúen utilizando el tapabocas. En nuestros pacientes respiratorios crónicos, especialmente en los asmáticos, vemos que esta cepa de COVID que se manifiesta con más tos muchas veces incrementa las posibilidades de que tengan crisis asmáticas. Es por esto que les recomendamos estar alerta y ante el incremento de síntomas que consulten precozmente. A todos los que tenemos hijos chicos hemos visto que este año, a diferencia de los anteriores en que los cuidados eran máximos y teníamos como muchas restricciones que hacía que la circulación de los virus respiratorios fuera menor, este año que volvieron a las clases y con mucha intensidad de contacto físico, hemos visto que estas enfermedades se han multiplicado y que tenemos una exposición continua a infecciones respiratorias, recordándoles a nuestros pacientes especialmente que el contacto con virus respiratorios es lo que incrementa el riesgo de exacerbaciones, así que sería importante en caso de algún cuadro familiar incrementar los cuidados disminuyendo las posibilidades de contagio. Ante la presencia de síntomas persistentes como puede ser la falta de aire, la tos y la espectoración, la presencia de fiebre u otros elementos que llamen la atención en los cuadros habituales de infección respiratoria, les recordamos que es oportuno hacer una consulta precoz con sumería. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina